Ok, vamos a seguir con los ejemplos de circuitos con resistencias en serie. Y tenemos este de aquí, que ven en pantalla pizarrón. Nos piden que encontremos la corriente en el circuito y el voltaje entre los nodos B y D. Tenemos dos fuentes y dos resistencias. Ok, entonces nuevamente hay que volver a juntar resistencias y fuentes. ¿Sale? Entonces ahí va. Entonces volvemos a hacer esto y esto. Las resistencias son facilísimas, son 40K. Ok. Y para el voltaje vamos a... voy a cambiar a azul. Vamos a poner... vamos a ir de aquí hacia este nodo. Este va a ser nuestra referencia. Este punto es este punto, ¿eh? Ok. Y la punta de la flecha sería el nodo C, digamos. Entonces vamos a... calcular qué voltaje se está ahí. Entonces estamos aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff realmente, ¿eh? O un... estamos siguiendo los principios de la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, ¿se dan cuenta? Subimos 6 volts. Entonces estamos en 6 volts positivos. Y luego aquí bajamos, porque es de más a menos, bajamos 12 volts. Entonces subimos 6, bajamos 12, nos quedamos en menos 6 volts. ¿Ok? Teniendo, repito, como referencia este punto, por eso es que es negativo. ¿Ok? Abajo, menos 6 volts. Y, pues son... son... Bueno, aquí no sé qué dice, pero bueno. Este tenemos... Regreso a negro. 80 más 40 son 120 K, ¿eh? No sé qué pasó ahí, pero bueno. Y nuestra corriente es así, ¿verdad? Entonces, pues ya estuvo. La corriente es por ley de Ohm. Y es igual a B entre R. Es, obviamente, menos 50 microamperes. Estuvo. Y el voltaje BD. Si se dan cuenta ustedes, esto debe ser 12 volts más el voltaje en la de 40. O sea, hace 12 más I por 40 K. O sea, hace 12 más menos 50 microamperes por 40 K. O sea, 12 menos 2. O sea, hace 10 volts. Ya están los dos resultados. Terminamos la ronda de ejemplos y este tema, menos visto así, con este último ejemplo. Donde nos piden cuál es el voltaje de la fuente. Nada más. Bueno, para encontrar BS, lo que sería bueno sería hacer... Veamos. Aquí nos falta algo, ¿no? Me da la impresión. Ah, sí, nos falta que nos den un dato. Nos dicen que BAD... No sé qué dice. Pensa. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Ya. Lo que nos hace falta es que nos den un dato. Nos dicen que BAD es igual a 3 volts. Sí, ya. Si no, está imposible. Entonces, con ese dato, BAD, 3 volts, BAD no es otra cosa. 3 volts, en este caso BAD, es el voltaje de la de 20 K. Pero cuidado, si yo sigo la convención pasiva, estaría al revés. Porque este sería B20. ¿Sí? Discúlpenme. Este sería... ¿Qué le pasa? No sé. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Espera. Ah. O que es un... Este sería... B20 con convención pasiva. Pero BAD, el voltaje está al revés, ¿no? En la polaridad. Recuerden que D, la segunda red del subíndice, es la referencia. Entonces, esos 3 volts que me dicen estarían al revés. ¿Ok? Bueno. Por ejemplo, ese es un dato que les quiero dar. La otra, BAD sería, si yo lo quiero ver como un divisor de voltaje, esa es una forma, ¿eh? La otra es que, si yo pienso que estoy haciendo un divisor de voltaje y obviamente mi... Mi, este... Mi... Eh, espérenme. Bueno, esto que les dije es cierto. Pero, no va a retractar. No, no es que esté mal, ¿eh? Para que esto sea un poco más claro. Y, dado que pasa lo que les acabo de decir, que con esa dirección de corriente en el sentido de las manecillas del reloj... Eh, pasa que hay que usar un signo negativo, mejor, por esta ocasión, vamos a poner la corriente en el sentido inverso. Bueno, entonces, este voltaje ya es positivo. Ahora, es más menos, ¿sale? Recuerden que eso es arbitrario en el sentido de que yo puedo poner la corriente de dirección que yo quiera. Ahora sí ya, el voltaje en 20 es positivo. Bueno. Con eso, vamos a hacer lo siguiente. El voltaje en la de 20 es un divisor de voltaje y lo puedo escribir de la siguiente forma. Observen. Es el voltaje en donde, en la resistencia que yo lo quiero, que es en la de 20, sobre la resistencia 1, que va a ser esta de aquí. Esta la voy a ver como una sola resistencia. La voy a sumar en serie. Eh, para no tapar el valor, voy a volverla a enredar. Es 40K más 20. Voy a quitarle lo de las K porque ya sabemos que arriba y abajo se van a cancelar, ¿verdad? K entre K se muere. Entonces, sería, este sería mi R1, digamos, y este sería mi R2. Entonces, es R2, entre R1 más R2, por Bs. ¿Ok? Yo sé que ese B de 20 es 3. ¿Se dan cuenta? Tengo una ecuación con una incógnita. Tengo que despejar Bs. Bs es igual a, yo creo que aquí sería prudente este quebrado, simplificarlo, ¿no? Entonces, vamos a simplificarlo. Me queda 20 entre 60, por Bs igual a 3, o un tercio de Bs es igual a 3, o Bs es igual a 9 volts. Entonces, y ya. Así de fácil. Entonces, este es un ejemplo, pues, de divisor de voltaje en donde lo ocupé, digamos, al revés, ¿no? No para encontrar el voltaje en la resistencia. Eso ya lo tengo. Entonces, encuentro la fuente. ¿Ok? Y bueno, pues con eso terminamos el tema de divisor de voltaje y resistencias en serio. Gracias.